Buenos días, señores. En esta oportunidad me toca exponer con respecto a los planes de desarrollo de mercado. Primero, quisiera conocer quiénes de ustedes han escuchado sobre los planes de desarrollo de mercado de Mincetur. Uno, dos, tres. Muy bien. Entonces, vemos que son muy pocos los que han escuchado sobre los planes de desarrollo de mercado del Ministerio. Primero, para contextualizar qué son los planes de desarrollo de mercado y por qué de los mismos. El Ministerio de Comercio Exterior, muy bien, viene desarrollando el Plan Estratégico Nacional Exportador, que es el PENX 2025. En el mismo, el objetivo de este PENX 2025 es buscar la internacionalización de las empresas peruanas. Y como uno de los objetivos y acciones es poder desarrollar los planes de desarrollo de mercado que se encuentran en este pilar. ¿Quiénes desarrollan los planes de desarrollo de mercado? Los planes de desarrollo de mercado se elaboran de manera coordinada entre la Dirección General de Políticas del Mincetur y las oficinas comerciales en el exterior. Muy bien. Entonces, los PDMs, ¿para qué nos sirven como empresarios? ¿Cuál es el objetivo de los mismos? Los PDMs nos permiten, como institución, es fortalecer la institucionalidad, hacer un repositorio de información de corto y mediano plazo, contribuye a una mejor planificación en nuestras actividades como institución para brindar servicios al empresario y es una herramienta de gestión como tal. Entonces, de manera coordinada y estratégica, se trabaja la información que ustedes van a poder visualizar en los planes de desarrollo de mercados. ¿Qué información que sea de interés para el empresario va a poder encontrar en los PDMs? Primero, va a encontrar información general, información del mercado relacionado con el sector, información específica de acuerdo a cada uno de los sectores de interés. Muy bien. Y en este caso, la información rica que puede encontrar el empresario es con respecto a los canales de comercialización, tendencias y características de mercado, oportunidades comerciales y la priorización de productos en los mercados de destino. Estas cuatro secciones se trabaja de manera detallada con las oficinas comerciales. Entonces, son las oficinas comerciales que nominan la información a nosotros de primera mano cuáles son las oportunidades para las empresas peruanas en el mercado de destino, en el caso, por ejemplo, de Brasil, para poder elaborar el PDM Brasil. En el caso de Brasil, la oficina comercial ha hecho un análisis, muy bien, y de manera consensuada con los especialistas de PROMPERÚ y de MINCETUR, se han identificado las oportunidades de producto y se han elaborado 10 estudios. Muy bien. En el caso de los estudios, muy bien, ¿qué tipo de información yo voy a poder encontrar cuando ingreso a un estudio específico de producto en el PDM de Brasil, de Turquía o de otro país? Lo que voy a poder encontrar, muy aparte de la información del tamaño del mercado, muy bien, las características generales, ventajas del producto peruano, cómo es percibido en el mercado de destino, perfil y tendencias del consumidor, las condiciones de acceso, los canales de distribución y comercialización que me puedan permitir a mí como empresario peruano poder ingresar, muy bien, con el menor riesgo posible. Y la información adicional, cuando hablamos de instituciones en el mercado de destino, cuando estamos hablando, en este caso, de muchos datos de empresas que son productoras o comercializadoras. Muy bien. Actualmente, MINCETUR viene desarrollando planes de desarrollo de mercados. Si podemos observar, tenemos ya publicados o en proceso, tenemos Ecuador, Bolivia, Holanda, Francia, Italia, Bélgica y Chile. Para iniciar este año, tenemos China, Rusia, Australia, Argentina y República Dominicana. Aquellos que ya están culminados y publicados en la página web del MINCETUR, que ustedes pueden ingresar actualmente, es Alemania, México, Panamá, Japón, Colombia, España, Canadá, Brasil, Reino Unido, Portugal y Turquía. Esta lista de PDM de estos países, ustedes pueden ingresar actualmente, pueden descargar la información del país y los estudios de los diferentes países. Muy bien. Actualmente, tenemos 192 perfiles que ustedes van a poder encontrar publicados en la página web de MINCETUR. Para el 2018, se espera, para Norteamérica, publicar 16 nuevos perfiles. Para Sudamérica, tenemos 29. Tienen que haber 39 para Europa y 10 nuevos en el mercado asiático. Muy bien. Esos son aquellos estudios que en este 2018, ustedes van a poder encontrar. Oportunidades comerciales. En oportunidades comerciales, actualmente, ustedes van a poder encontrar información de 54 oportunidades en Norteamérica, 38 oportunidades en América del Sur, 15 oportunidades en Europa y 16 en Asia y Medio Oriente. 11 oportunidades en Centroamérica. Muy bien. Y cada una de ellas en función a cada uno de los sectores específicos o estratégicos. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción, dentro de lo que es el PDM, el documento general de la información de los principales canales, de los mercados de destinos que ustedes pueden estar interesados y los diferentes estudios específicos, cuenta el PDM con una sección que se denomina plan de acción. ¿Para qué me sirve a mí, como empresario, conocer de un plan de acción? Bueno, como empresario, yo al contar con un plan de acción del mercado, voy a poder conocer si la oficina comercial o la institución, llámese MinCetur o PROMPERÚ, han priorizado ciertas acciones específicas en ese mercado, que quizás sea de la línea de mi producto y que yo pueda estar interesado o tiene oportunidad. Y de ser así, yo poder también realizar las coordinaciones respectivas para yo impulsar la exportación de mi producto a ese mercado. Gracias.